En primer lugar, la preocupación de la situación, tanto de ustedes como también de nuestros paisanos que están en Estados Unidos. Somos conscientes de que este tema es un tema bastante complicado, es un tema que también no solo es ayer, no solo es hoy, sino que también este tema, de alguna manera, hay que ir dándole toda la importancia porque alguien ya lo dijo hoy, que a través de nuestros amigos, nuestros familiares, paisanos que viajan para Estados Unidos, para estar un año, dos años, cinco años allá, hay retorno de lo que es prácticamente el fruto del trabajo y lo decía el amigo, el pecado es ir a trabajar allá y por eso es que los han tratado, tres como delincuentes, cuando realmente se buscan cómo mejorar la economía, en primera instancia de la familia y en segunda, de nuestro pueblo, de nuestro país, somos conscientes de estos señores. Si hoy, hoy esta fecha para mí y para ustedes es una fecha histórica, si hoy empezamos con pie derecho, esperamos que todo lo que hagamos en este proceso, pues tenga eco. Y para lo cual, Luis, yo les suplico y también para las personas quienes están con nosotros, que nos den la asesoría para que demos los pasos más correctos y vuelvo a decir, para que tengan los resultados que anhelamos. Como municipalidad, de verdad, como les decía, estamos preocupados. Pero también nosotros queremos formar parte de este proceso y ser actores. No simplemente que hoy celebremos esta reunión y que quede reunida. Yo siento la necesidad de que podamos agendar ya una próxima reunión para que esto vaya tomando la formalidad necesaria. Luego, la asesoría, señores. Porque si no, sería un tiempo divertido. Yo creo que ustedes tienen la experiencia, han tocado puertas y hoy nosotros podemos decir, acá nos comprometemos. Hay recursos. Hay recursos. Ustedes lo hablaban cuando yo estaba ingresando de que se necesita esa comunicación, hoy la tecnología, ¿verdad? Y ahí está el centro de computación. Ahorita que cerremos acá, pasemos allá y veamos de que sí tenemos algunos recursos. Pero aprovechemos bien, bien, bien. Gracias.